Nos encontramos y te saqué de la destrucción Me diste todo, enamorarme fue mi error Y yo lo sé, que enamorarme fue mi error Aunque yo no soy tu deseo Espero que algún día Vuelvas a decir mi nombre Eduardo Pacheco y Freddy Aguilar, el primer Nos encontramos Y te saqué de la destrucción Me diste todo Enamorarme fue mi error Fuiste la mejor Y eras la mejor Me enamoré siempre de ti En tiempos de error En tiempos de dolor Me quedo siempre cerca de mi Grita mi nombre Grita mi nombre Grita mi nombre Que no puedes Espera hasta el amor A cerrar los niveles Te dirás mi nombre Te dirás mi nombre Te dirás mi nombre Ya di mi nombre Y estaré en camino Por favor Tú eres para mí, incondicional, locura de amar Y yo te quiero decir, tú eres para mí Y es que tú, me vuelves loco de amor, muy loco de amor Y es que tú, llenas de amor y pasión a mi corazón Y venga el sabor, de Nueva York Eduardo, Melani Pacheco Eric González Estrellas de la Cumbia Volveré junto a ti, a pesar de mi orgullo Volveré junto a ti, a pesar de mi orgullo Volveré porque sé, que no puedo elegir Que no puedo elegir Recordando oratías de otra latitud Repitiendo gestos y palabras que perdimos Dime si estás dispuesto a intentar, de nuevo conmigo, un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo, un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo, como una canción sincera y nueva Es vale, la niña de sus ojos Sonido Areli Daniel Medina Échale Estrellas de la Cumbia Eduardo Pacheco Mister Memo Dime, dime quién soy yo Si estoy solo, si tú no estás Dime, dime quién te cambiaste Y todo se fue para abajo Mi vida de repente cambió, yo no sé Si puedo salir de esto, de este profundo agujero Quiero que me dejaste Que me dejaste Que me dejaste Mi amor yo quiero saber si Mi partida te hace feliz Porque yo no sé Porque yo no creo Porque yo no creo Ven y sálvame Yo no quiero a nadie Que no sea a ti Que no sea a ti Ven y sálvame Que no quiero a nadie Que no sea a ti Que no sea a ti Que no sea a ti Mario Rojas Betland, Indiana, USA El infamoso Greñas, Arisa Y ese vale Y la niña de sus ojos Te has marchado Pero siempre serás la reina de mi vida Eduardo Y Melanie Pacheco Ivancito Kaili Ivancito Kaili ¿Por qué te vas de mi lado? No sabes el gran daño Que me has causado Falta de tu amor Tú, la arena de mi vida No volverás Si yo te amo Tú, la arena de mi vida No volverás Si yo te amo Tú, la que tanto quería Me has decepcionado No puedo creerlo Que eso ha olvidado Aquellos momentos Los que queramos amor Tú, la arena de mi vida No volverás No volverás Si yo te amo Tú, la arena de mi vida No volverás Si yo te amo Yo pienso que Fueron tan inútiles Las veces que te di Te marchas Y te Yo no intento discutirtelo Lo sabes Y no lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Las veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrí tu paraíso Se dice que Que en cada hombre Hay una como tú Pero me insisto Lo ocuparás con algunos Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Yo a un amigo Yo a un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Tienes que Tienes que Un poquito más Se lloró Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio En cambio Tú dices Lo siento Y no te quiero Y te me vas Con esta historia Y pétalo Con los dedos Y este es el sabor De la Unión Americana Melvin Sevilla Las estrellas del éxito Carlos Ortiz El difamado Zonran Mi amor Yo sé que te fallé Que solo pienso en mí Y a veces por conservar Tu amor Te fuiste a descubrir Que yo te descuidé Tu egoísmo fue más grande No No te di mi calor Solo me preocupé Por defender mi amor Todo yo Y hoy Te pido Mi perdón Desde hoy voy a cambiar Si volviste a amar Y te juro No te Ahí estaré Para darte solo a ti Y cerca de ti Puesto que te pertenezco Solo llámame Y estaré pensando en ti Eres la mujer Que tocó mis sentimientos El estrellas de la Cucumbia Jesús Moreno Con el que representa En Nueva York En Nueva York Y a la primera pelea Bien que me escribiste Que quieres venir Y te lo advertí Pero no te importó Para eso somos amigos Tú y yo Si tu pañuelo de lágrimas soy Cuéntame cómo acabó Qué tarde fue Con aquel Te diste bien Estás triste Te dije que era un pendejo Qué mal Trinqué Fuiste Sabes que Te lo Dije Te dije que yo era el correcto No Yo te lo advertí Es que no miento Te de tonto No más la cara tengo Y es que cuando tú vas Yo ya vengo Si te rompe el corazón A besitos te lo arreglo Y yo Con ganas de cuidarte el corazón Y tú sufriendo por ese cabrón Es que para consolarte siempre estoy Si tú quieres Venir te voy Qué tal Te fue Con aquel Te diste bien Estás Triste Te dije que era un pendejo Qué mal Trinqué Fuiste Y sabes que Te lo Dije Te dije que yo era el correcto ¡Gosa! 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 ¡Freddy Aguilar! ¡Gosa! ¡Freddy Aguilar! ¡Freddy Aguilar! Ya nada tiene sentido Si eres tú la que me da la fuerza Y me echas a los ricos No puedo despertar este sueño Hoy me siento perdido Y yo no puedo más y más Te necesito Como le digo a mi corazón Que ya estás Te tienes que olvidar Llorando que en silencio Te tienes que quedar Ya no la busques más La tienes que olvidar Aún es el final del cuento Todo acaba de empezar Ya no la busques más La tienes que olvidar Aún es el final del cuento Todo acaba de empezar Y este es el que representa Estrellas de la cumbia 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 Alex Santos Sonido Bronx Estrellas de la cumbia Adelaido Cruz Y Lisbeth Tules DJ Raúl En Brooklyn, Nueva York Y Lisbeth Tules